Los pueblos tienen su historia. Almagro tiene además su historia escrita en documentos, escritura en piedra y en libros. Pero, sobre todo, tiene su historia en la memoria de sus visitantes, porque esta ciudad siempre ha sido plaza de todos los caminos, como dice su himno oficial. Acercaos y escuchad. El sonido de los bolillos en Almagro nos trae ecos de otras épocas y otras gentes. Oímos y recordamos sus calles, correderas, plazuelas, ejidos. Se denomina encaje a cierta labor de randas entretejidas, con gran abundancia de hilos con los que se forman las más diversas figuras. El encaje de bolillos es un tejido que se fabrica sobre un patrón. Sobre este dibujo, los hilos, arrollados en palitos torneados o bolillos, van tejiendo lo que indica el dibujo. Y las diferentes vueltas y entrecruzamientos de estos hilos se sujetan por medio de agujas o alfileres que se clavan en la almohadilla coincidiendo con los agujeros del picao. Hay dos géneros de encajes de bolillos. El realizado en hilo, aplicado exclusivamente a piezas de ajuar y ropa personal, manteles, colchas, cortinas, pañitos, centros de mesa, pañuelos, etc. Y el de seda, cuya proyección principal está en la mantilla. La diferencia entre el encaje de bolillos y el de blonda consiste en la utilización de hilo de seda en este último. Dentro de los encajes realizados en hilo, los motivos decorativos preferidos son bellas hojas lanceoladas de guipur combinándose con cintas, formaciones florales o figuras geométricas realizadas a punto de lienzo. Otros incluyen entre sus modelos temas heráldicos, flores de lis y elementos florales de carácter realista. Dentro del encaje realizado con seda, se encuentra la típica mantilla española de la que Almagro ha conseguido crear bellos modelos, ornamentados fundamentalmente a base de motivos florales. El encaje de bolillos es básicamente un tipo de bordado característico de Almagro y de toda la zona del campo de Calatrava. Hubo y hay otros muchos tipos de encaje, de aguja, anudados, ganchillo, punto... Pero desde mediados del siglo XVI y, sobre todo, a partir del siglo XVII, el encaje de bolillos es una tradición común a todos los países occidentales y de los que recibieron la cultura occidental. Así, encontramos encajes de bolillos desde Rusia a Brasil. Sobre los orígenes de los bolillos se especula mucho. ¿Flandés, Italia o España? Lo que está claro es que la moda de los encajes de bolillos se extendió rápidamente y su máximo esplendor estuvo en los fabulosos cuellos y puños del siglo XVII. No hay más que ver los cuadros de Van Dyck o Velázquez para apreciar dos formas diferentes de utilizarlos. Unos almidonados y encañonados y otros con su caída natural. En el XVIII y el XIX lo que estaba de moda eran las espléndidas mantillas de blonda, también hechas con bolillos. Hay que tener en cuenta que la realización tanto de bordados como de encajes era una actividad generalmente que se hacía en común, un lugar de encuentro y charla para las mujeres en la calle cuando la temperatura lo permitía. Y nos viene una pregunta. ¿Cómo fue el principio del encaje? El origen del encaje en Almagro está muy velado, pero algunos historiadores han afirmado que ya existía en la Edad Media. Otros admiten que fue traído de Flandes por las damas del séquito de la reina Doña Juana y fue enseñada su labor a las almagreñas cuando pasaron por la ciudad en uno de sus viajes. También en el siglo XVI llegan a Almagro los Fúcares, banqueros alemanes que estaban relacionados muy especialmente con Carlos I y que traen familias, costumbres y poder económico. El encaje de bolillos parece ser una de sus aportaciones. Y llegamos al fin a un documento precioso que hace a nuestra artesanía famosa e históricamente cierta en la inmortal obra Don Quijote de la Mancha. Así Cervantes nos dice En aquella época la industria encajera se practicaba en la casa. No hay obradores. Las niñas aprenden viendo tejer a su madre o a su abuela. Pero ahora ya estamos en el año 1766 cuando Don Manuel Fernández y su mujer Doña Rita Lambert, vecinos de Madrid abren en Almagro una fábrica para hacer encaje de hilo y seda enseñando a tejerlos a mujeres y niñas. Las fábricas de encajes y blondas tuvieron sus altas y bajas pero en Almagro siempre hubo encajeras. En el año 1920 el encaje llega en esta ciudad a una época de apogeo y se exporta a varios países. También se reciben medallas como premio de su valor. Hacia el año 1960 hay una crisis para esta artesanía que acaba en los años 80 cuando Almagro se presenta como ciudad monumental y turística. En este breve recorrido por los siglos del encaje almagreño nos queda de nuevo el sonido de los bolillos acompañado por la jota de Almagro o las seguidillas manchegas que tejen la historia de la mujer encajera. Encontramos a la encajera almagreña sentada en silla baja apoyando la almohadilla sobre sus rodillas y sobre la escaledilla. Textos, escudos y flores la acompañan. Es el monumento a la mujer encajera que lo describe un poema de la escritora Manolita Espinosa sobre piedra que abriga eternidades tu raza está grabada en su camino el aire pone pies de pica en Flandes y te hace universal en sus dominios El sol cubre tus manos y tu frente y teje tu trabajo y tu destino Mujer de España y de Castilla Mensajera de paz al peregrino Han pasado más de 400 años y esta artesanía no ha variado en su forma de tejer ni ha cambiado sus útiles principales La almohadilla sirve de soporte y sujeción de la labor mientras se va realizando Tiene forma cilíndrica y alargada Se hace de paja de centeno metida en bolsas de lienzo y cubiertas de papel azul Sobre ellas se pega el picao o patrón con engrudo El diseño, trazado sobre un material liso y tenso como cartulinas o papel tela Se hace el dibujo esquemático y se agujerean en los lugares donde han de ir los alfileres En España a este patrón se le llama cartón y picado que en almagro se solía teñir con azafrán para poder distinguir mejor la hebra sobre el dibujo Se sujeta el cartón sobre el mundillo y cada encajera interpreta el dibujo de tal manera que un mismo cartón puede leerse con puntos diferentes La escalerilla es un soporte de madera muy sencillo que tiene unos 60 centímetros de altura Los bolillos han pasado desde el pastor que talla a mano un trozo de leña hasta el tornero que hace varias docenas en el día Sirven para enrollar el hilo en forma de espiral y sujetarlo en una entalladura que tienen en la parte superior mediante un nudo que permite ir desenrollando el hilo Los bolillos españoles se llamaron en el siglo XVI majaderuelos o majaderillos porque su forma se asemeja a la mano del mortero para majar especias Su grosor varía un tanto según las regiones pero la forma permanece constante Actualmente se hacen de madera de pino y no suenan como los antiguos al hacer la labor Los picaos es costumbre usar agujillas que son alfileres con cabezas de colores El hilo que se usa para tejer encaje es muy variado aunque hay unos números que se adaptan mejor que otros El hilo, en siglos pasados, se traía de Holanda, Flandes y Malta Y suena La blanca doble de Jacinto Guerrero con letra de Paradas y Jiménez y nos da uno de los movimientos de la mantilla almagreña La mantilla de blonda que cubre la cabeza de la mujer española Es de encaje natural y como un celaje abre el secreto de la belleza de su rostro Para hacer el encaje de bolillos se pone entre las piernas el mundillo del modo que usted ve filigranas haciendo con los dedos se siguen del dibujo los enredos consuma rapidez